Tuyo es José Luis Garrido, hasta Phoenix, Arizona, Bogusa, original de la Catela En el Istmo se ha vuelto muy popular, pues a todas partes llega pa' changar Le gusta la fiesta, le gusta gozar, es un cumpleamero bien a todo dar A todos los bailes no puede faltar, llega siempre puerto para cotorrear Es un parrandero y puro corazón, bueno pa' la chica sin mal vacilo Cazapachangas, Cazapachangas, todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear Cazapachangas, Cazapachangas, todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear Y en Tampico, Tamaulipas, la goza, Jaret Venegas, con cariño de Candela ¡Oy, oy, oy, oy! En el himno se ha vuelto muy popular, pues a todas partes llega a pachanguear Le gusta la fiesta, le gusta gozar, es un cucamero, venga a todo hogar A todos los bailes no puede faltar, llega siempre puesto para cotorrear Es un parrandero y puro corazón, bueno pa' las chicas y pa' el vacilón Cazapachangas, Cazapachangas, todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear Cazapachangas, Cazapachangas, todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear Y así suena el barrio corazón ¡Aleján! ¡Aleján! Cazapachangas, Cazapachangas ¡Cazapachangas, Cazapachangas, 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 todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear Cazapachangas, Cazapachangas, todos lo conocen como el Cazapachangas Cazapachangas, Cazapachangas, es un tipo alegre que le gusta cotorrear ¡Y qué onda compa! ¿No que no? ¡Ale! ¡Chujo! ¡No se puede repetir! ¡Ale!